Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 niega los rumores de la cancelación de esta versión 2023 del Gran Premio Canadá y bueno, como sabemos la máxima categoría del automovilismo internacional confirma que el Gran Premio de Canadá no peligra a pesar de que se está viviendo en este país de Norteamérica una gran cantidad de incendios con hasta 150 que han sido confirmados y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a pesar de los fuertes rumores que estuvieron sobrevalorando la actualidad de la versión 2023 del Gran Premio Canadá la Fórmula 1 salió de mentir a que esas informaciones que se indicaban que podía estar en peligro a la competencia y posibilidad de cancelarse y la posibilidad de que se cancelara ya está completamente escartada y bueno, la región de Quebec que es donde se ubica precisamente Montreal está experimentando la temporada de incendios más devastadora registrada hasta el momento con más de 150 incendios confirmados y bueno, el humo de estos fuegos se extendió hacia el sur de Canadá y hacia el norte de Estados Unidos especialmente Nueva York donde la preocupación por la calidad del aire tóxico va en aumento y bueno en Estados Unidos decenas de millones de personas se encuentran hoy en día bajo alerta debido a la mala calidad del aire y numerosas ciudades se ven afectadas por una neblina marrón y turbia y bueno esta situación generó la preocupación sobre un posible cambio en la dirección del viento que afecta a Montreal donde se va a llevar a cabo de cara al siguiente fin de semana el Gran Premio Canadá y la posible cancelación de este evento y bueno, sin embargo, luego de las conversaciones mantenidas esta semana entre los organizadores de la competencia, los funcionarios gubernamentales locales, el grupo de gestión de incidentes de la F1 no hay ningún temor alguno, no hay temor alguno de que el evento pueda ser afectado y bueno, un representante de la categoría reina dijo el reciente jueves esto no hay riesgo para el Gran Premio, en la información disponible asegura que la situación en Montreal en este momento es diferente a la que se está viviendo en otros lugares del país y Estados Unidos en el caso de Montreal la calidad del aire se va mejorando y el riesgo es completamente bajo y bueno los incendios forestales se encuentran a aproximadamente 800 kilómetros de Montreal y tuvieron cierto impacto en la ciudad en los recientes días y bueno sin embargo, aunque la calidad del aire en la ciudad disminuyó a principios de la reciente semana no alcanzó un nivel que justificara que los residentes permanecieran dentro de sus hogares o restringieran sus actividades al aire libre y bueno mientras tanto, la calidad del aire en Montreal se ha vuelto, volvió a niveles más normales a diferencia de la situación de las ciudades de Estados Unidos afectadas por el humo de las recientes 24 horas de ese momento y bueno, las primeras proyecciones de cara a la siguiente semana indican que el viento continuará alejando el humo de Montreal y también se espera que las lluvias contribuyan a frenar mucho más su propagación y bueno, esta situación en Canadá ocurre apenas una semana luego de que la Fórmula 1 se viera obligada a cancelar la reciente versión 2023 el Gran Premio Emilia-Romaña debido a las inundaciones precisamente en esa región italiana y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, ya estáotti, ya estáotti, ya estáotti